En el Vergel, bueno, es la única residencia pública que existe en Iruña y el tema es que, bueno, antes de la pandemia, pues ya estábamos a déficit de personal, sobre todo de cuidadoras, de personal cuidador, pero ya llegó la pandemia, con este tema se ha acelerado todo, entonces ya era la intención de antes de implantar un nuevo modelo de atención integral centrada en la persona, que es un modelo estupendo y estamos todos los trabajadores y sindicatos, estamos todos a favor y nos parece que va a ser luego a largo plazo muy beneficioso para todos, sobre todo para los residentes, pero claro, a causa de la pandemia, pues ha sido todo muy acelerado, muy acelerado y se ha implantado rápidamente lo que tenía que haber sido paulatinamente, entonces ¿qué ha pasado? Que no teníamos ni medios, ni personal suficiente, ni protocolos, ni funciones claras y entonces ha sido todo un poco un caos, entonces estamos un poco ahí a la expectativa de que se vayan solucionando las cosas, teniendo en cuenta que es un servicio público, que tenemos que dar un servicio de calidad, pues siempre vamos a ir arrancaneando con poco personal y, pero bueno, ahora con el nuevo modelo, pues la atención tiene que ser mucho más centrada en la persona y claro, si quieres dar un buen servicio necesitas personal, entonces esa es nuestra petición de hoy. Más personal, más calidad, más personal, más calidad. Función pública nos pone mogollón de trabas a la hora de contratar personal, bueno, pues se va a hacer una valoración de cargas de puestos de trabajo y eso, pero bueno, que está claro, claro que hace falta, entonces no se puede empezar a intentar poner un modelo en marcha si no tienes por detrás una infraestructura que te pueda sustentar. Bueno, esto es un toque de atención, a ver si dan el brazo a torcer y empiezan a, pues se hace la valoración de los puestos y las cargas dan las funciones claras a todo el personal y bueno, y si no se soluciona, por supuesto que volveremos a hacer otras concentraciones o otras movilizaciones.